Damos comienzo a un nuevo foro o panel virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal que preside el maestro Jairo Parra Quijano que se encuentra aquí con nosotros y al cual le enviamos un afectuoso saludo. En este foro se tratará el tema del derecho penal, del derecho penal ante la crisis. Nos acompañan el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Hernández, a quien también le agradecemos su disposición a participar y a compartir con nosotros la experiencia que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en su sala penal en esta crisis del coronavirus. Nos acompaña Ángela María Buitrago, quien fue exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pavalugo, que es experto penalista y con juez de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, y José Fernando Mestre, el director del área de derecho penal de la Universidad Javeriana y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Sin más preámbulos, iniciamos con las presentaciones de los panelistas y le damos la palabra al magistrado Luis Hernández. Bienvenido a este foro, doctor. Gracias, doctor Canosa. Un saludo especial y agradecimiento al Instituto de Derecho Procesal, a su presidente, el profesor y maestro Jairo Parra Quijano. Un saludo especial y un saludo especial a los miembros del Instituto y a las personas que están siguiendo el evento a través de Facebook. El día de la semana que la sala de casación penal hace su reunión, su sala donde discute los asuntos que se presentan en los miembros de esa sala, es el miércoles, y el miércoles penal que se realizó físicamente en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, lo hicimos así en razón de que ya éramos conscientes del distanciamiento social para ese momento, 18 de marzo es miércoles, la cuarentena, si no estoy mal, fue decretada por el Gobierno Nacional el siguiente domingo. En esa sala penal nos tocó enfrentar el primer problema de procedimiento y es qué vamos a hacer con las lecturas de las sentencias que suscribimos ese día. No fue muy larga la discusión, asumimos la realidad, pues el aislamiento al menos en el sentir de los magistrados de la Corte ya se veía como un hecho inminente y se venía hablando del cierre de sus instalaciones y por lo tanto decidimos, y esa fue la primera decisión, que modificó el procedimiento penal legal por una norma que estableció la sala a partir de reconocer la situación de excepción en la que se iba a encontrar la Corte Suprema de Justicia, decidimos que en lugar de la audiencia pública de lectura de esas sentencias las íbamos a comunicar a través de medios electrónicos y esa fue la orden y quedó debidamente la constancia en el acta de la sesión de ese día y así se comunicaron esas decisiones de la sala del 18 de marzo. El 19 de marzo la sala plena se sesionó virtualmente y como resultado de esa sala plena se despidió el acuerdo 14-20 de ese día, del 19 de marzo, a través del cual se decretó el cierre de las instalaciones y se dispuso la suspensión de términos menos en tutelas de salud y avias cuerpos y se autorizó a los funcionarios y empleados de la Corte el trabajo en sus hogares. Varios acuerdos desde ese día ha producido la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, decretos del Gobierno Nacional como consecuencia del Estado de Emergencia Social y también la sala de casación penal. Muy rápidamente la sala penal se hizo consciente que los asuntos casi en su totalidad hay un derecho implicado que es el derecho de libertad de las personas que han sido condenadas y contra la sentencia está interpuesto un recurso extraordinario de casación, asuntos de extradición. En general, en el proceso penal siempre hay una persona implicada y hay un riesgo, está involucrado el derecho a la libertad y por lo tanto el primero de abril la sala penal decidió ampliar el conocimiento de asuntos de manera virtual a extradiciones, casaciones y asuntos en general en los que fuera inminente la prescripción de la prescripción de la acción penal o como consecuencia del proyecto que se presentaba a la sala estuviera planteada como consecuencia la libertad del procesado. Eso fue el primero de abril y eso significó dejar de limitarnos exclusivamente a las acciones constitucionales de tutela y de habeas corpus y nuevamente el 13 de abril y a raíz de reflexiones que hizo la sala de casación penal y con fundamento en el acuerdo que escribió el Consejo Superior de la Judicatura, si no estoy mal, el 11 de abril y en un acuerdo de la sala plena, si no estoy mal, del 13 o del 11 por esos días en el que autorizó a las salas especializadas para involucrar asuntos, conocer de asuntos que por fuera, es decir, discutir asuntos que no estuvieran dentro de las excepciones fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. La sala de casación penal acordó en sala virtual que iba a conocer de todos los asuntos. Nosotros desde el 15 de abril estamos resolviendo virtualmente extradiciones, colisiones de competencia, acciones de tutela. Estamos funcionando como si no estuviéramos en cuarentena. Hemos expedido en el tiempo de la cuarentena 174 decisiones, de las cuales 33 son sentencias ordinarias, 7 conceptos de extradición, 9 impugnaciones de adias cuerpus y aproximadamente 190 acciones de tutela. Nos reunimos, nos seguimos reuniendo los miércoles virtualmente a través de una aplicación que se llama Teams, que es una aplicación que ayuda al trabajo corporativo, sirve para hacer reuniones, pero también sirve para el manejo de documentos. La Secretaría de la Sala de Casación Penal está funcionando desde los hogares de los empleados de la Secretaría. Se tiene acceso remotamente a los computadores de la Corte, desde los computadores personales de esos empleados en sus casas. Digamos que veníamos hablando del expediente digital más o menos desde 1990 y a nosotros, por efecto de esta crisis, nos tocó hacer expedientes digitales y en la actualidad las tutelas nuevas se están tramitando absolutamente digitalmente. A través de ese programa Teams se van agregando a la demanda que se recibe por correo electrónico, se van agregando las respuestas, se van agregando las decisiones que adoptan los ponentes, se van agregando las peticiones, las respuestas que hacen las entidades o las personas que están involucradas en la demanda de tutela y al final queda agregada la respectiva sentencia. No tocamos los magistrados un papel y hemos tramitado en esas condiciones y estamos tramitando ya varias docenas de habeas corpus. Las demandas de casación que fueron aceptadas, respecto de las cuales hay que hacer audiencia de sustentación oral, la sala está discutiendo siempre con el fundamento del respeto de los derechos de los sujetos procesales y sobre todo del procesado y la eventual libertad que es consecuencia, o sea, en buena cantidad de casos de los que son admitidos para audiencias de sustentación oral. Estamos discutiendo dos opciones, quizás el miércoles resolvamos el punto, si hacemos audiencias de sustentación virtuales o, como hicimos en la sala penal del 18 de marzo, sustentados en la excepcionalidad y siempre con respeto de los derechos de los sujetos procesales, prescindimos de la audiencia de sustentación a través, o sea, física, virtual, a través de un programa como este y regulamos esa sustentación de manera escrita a través de los correos electrónicos y es algo que, repito, decidiremos el próximo miércoles, pues tenemos más de 100 casos que están admitidos para audiencia de sustentación. Esa es la solución que ha realizado la sala de casación penal, no es una solución general, no es toda la corte, cada sala, de acuerdo con su especialidad, con las dificultades que tenga, va a ir ampliando el margen de acción en la medida que los recursos y en la medida que la superación de sus dificultades lo permitan. La sala de casación penal estaría, digamos, si llegara a replantear el procedimiento de audiencia de sustentación oral del recurso de casación por un procedimiento escrito a través de correos electrónicos, estaría generándose un cambio en el procedimiento sustentado en la excepcionalidad que estamos viviendo, no queremos, y si esa llegara a ser la conclusión, tiene también como fundamento que no queremos congestionar las autopistas de información haciendo audiencias o actuaciones procesales que perfectamente se pueden realizar de otra forma sin lesionar derechos fundamentales, garantías de los sujetos procesales. La audiencia de juzgamiento que viene haciendo, las audiencias de juzgamiento que las viene haciendo la sala de juzgamiento de primera instancia, pues es inevitable, ahí tiene que haber audiencia pública, con dificultades están haciendo, con gestionar las herramientas que ha adquirido el Consejo Superior de la Judicatura y la solución o la posibilidad de sustituir ciertos procedimientos como la lectura de sentencias, como la audiencia de sustentación del recurso de casación, caso en el cual cumpliríamos con el principio de publicidad, publicando en la página de la Corte Suprema de Justicia los alegatos de los sujetos procesales por un tiempo, previamente, a decidir de fondo la sala de casación penal el asunto respectivo. Todos los jueces penales, los jueces penales del circuito, están haciendo audiencias públicas de juzgamiento. Los reportes que tengo es que los jueces de garantía están cumpliendo con su función virtualmente, desde sus casas, la LIA ha realizado enormes esfuerzos, la Procuraduría acompaña a esas audiencias virtuales ante los jueces de garantías, se han realizado un sinnúmero de audiencias ante esos jueces, repito, la sala de juzgamiento de primera instancia está haciendo sus audiencias, sus audiencias, la sala de instrucción, está adoptando decisiones y prácticas pruebas en la medida de las posibilidades y ampliando paulatinamente el marco de sus actuaciones. Doctor Canosa me dice cuando cumpla el tiempo, por favor. No, todavía le quedan 10 minutos, doctor. Siga, por favor. Sin duda alguna que, o sea, nadie estaba preparado para esto, pero nos tocó, nos hemos hecho conscientes de que el acceso a la justicia tiene que seguirse garantizando. La justicia penal va a estar y está haciendo, como lo ha sido históricamente, al nivel del desafío. Ninguna ley, ninguna ley impide el uso de la tecnología. Discutir si se puede o si no se puede utilizar la tecnología para adelantar en este momento los procedimientos judiciales, con todo respeto, me parece algo innecesario, ya extemporáneo. Muchas leyes dictadas por el Congreso de la República, lo habilitan, ese tipo de actividades a través de la tecnología. El gobierno, en los distintos decretos de emergencia, ha insistido en que se use la tecnología por parte de la Administración de Justicia para proteger a las personas, evitar el contacto, y lo estamos haciendo. Cada jurisdicción, y yo creo que eso lo sabemos, está atada a sus propias lógicas. O sea, los civilistas funcionan bajo ciertas lógicas, los laboralistas, y la penal también, y estamos sorteando las circunstancias. Yo creo que la jurisprudencia, es mi certeza, la jurisprudencia no va a oponerse a las respuestas tecnológicas que estamos dando desde el aislamiento, desde el aislamiento, repito, para posibilitar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Naturalmente, repito, tanto cuando se cambia de procedimiento para poder realizar ciertas actividades a través de otros procedimientos que permiten la tecnología, o cuando la usamos a condición siempre, de que se respeten las garantías de los sujetos procesales. No vamos a entrar en el campo de la arbitrariedad en ningún caso. Hemos estado trasladando los tribunales a las casas. El papel, y lo digo ya por la experiencia personal, el papel ya no me gusta. Hay quienes estamos revisando proyectos en los computadores, en las iPads, haciendo anotaciones con lápiz electrónico, teniendo nuestras reuniones valiéndonos simplemente de ese instrumento de trabajo y este drama universal nos ha hecho, a pasos agigantados, incursionar en una forma de trabajo que no nos imaginábamos. La Secretaría de la Sala de Casación Penal, repito, está cumpliendo, salvo las relaciones con el público, las mismas funciones desde el aislamiento, los auxiliares, los secretarios de los magistrados de la Sala Penal y también eso está pasando en la Sala Laboral y en la Sala Civil y paulatinamente todos van a estar conectados con los computadores en las cortes. El sistema siglo XXI, que es donde nosotros escribimos todas las actuaciones que hacemos en los procesos, ellos van a poder llenar esas bitácoras desde sus casas. El público puede conocer, como lo ha hecho tradicionalmente, desde cualquier computador el estado de los procesos. La justicia no puede parar, la justicia quizás paró unos días para reflexionar, pero fueron muy pocos días y menos puede parar la justicia penal. Todos sabemos por las noticias que la justicia penal está actuando. Esta misma semana, creo, la Sala Penal expidió una tutela en el caso del muchacho Dylan, que falleció en un incidente triste en la calle 19 de Bogotá. Eso en lo sustancial, doctor Canosa, yo quedo a la orden para las preguntas que quieran hacer. Muy amable, doctor Luis Hernández. Vamos a darle la palabra a los otros panelistas y al final le proponemos algunas de las preguntas que estamos recibiendo por correo electrónico y en el chat, además de este grupo de Zoom. En segundo lugar, entonces, le damos la palabra a la doctora Ángela María Huitrago, una ilustre penalista de nuestro Instituto Colombiano de Derecho Procesal, consultora, además de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, bienvenida, Ángela María. Es un placer tenerte aquí. Gracias, gracias, doctor Ulises. Gracias al doctor Jairo Parra, al instituto, a todos los miembros del instituto y, obviamente, los que comparten el panel conmigo, al doctor Hernández, al doctor Pau y al doctor Mestre. Dentro del concepto de lo que yo he denominado el COVID en el derecho penal, yo quisiera tratar un tema que es fundamental y que solamente podría tratarse cuando efectivamente comprendamos que dentro de esta pequeña charla que yo voy a asumir en estos 20 minutos, se están generando una serie de disposiciones que, bien, vale la pena preguntarnos si son factibles, uno, si definitivamente se están haciendo por el camino que es, y dos, si nosotros tenemos que trabajar sobre la marcha elementos que ya habían sido reflexionados y que quizás con el miedo que nos provoca el COVID, con las circunstancias en particular en que nos encontramos hoy en día, tratamos de buscar soluciones y, obviamente, no es una crítica desde el punto de vista de cómo efectivamente estamos mirando, que lo que se está buscando es trabajar en esencia con los elementos que se tiene y quizás sacar de una ostración propia del COVID-19 a la justicia. Pero, en particular, yo me voy a referir en este tiempo a una figura que se llama la suspensión de términos y la suspensión de términos que significa efectivamente comprender en toda su extensión las regulaciones que se han generado por toda la cantidad de disposiciones que en este momento, ustedes pueden mirarlas, son más de 20 disposiciones que se refieren a este contexto y que termina siendo fundamental para que nosotros podamos decir efectivamente cómo dentro de este contexto tenemos una serie de elementos para reflexionar. Y yo quisiera empezar a la reflexión con un elemento particular y es empezar a preguntarnos si esas normas son legítimas las autoridades que las están tomando. Si efectivamente esas normas cumplen con alguno de los requisitos que exige la declaratoria del estado de emergencia. Porque es que no podemos olvidar que la actividad que estamos desarrollando, los decretos, los acuerdos y todo el cúmulo de decisiones jurídicas, pues están apuntando obviamente a determinar que estamos dentro de un estado de emergencia. Y sobre esa base creo que allí es muy importante reflexionar en este punto. Si esas normas pueden tomarse de la manera como se está haciendo y desde ese punto de vista, creo yo que a pesar de la tecnología, soy partidaria de la tecnología, creo que si existen unos mecanismos que el Código General del Proceso instauró de manera, yo diría que evidente en algunos casos o anticipada en otros, que si se hubiesen implementado también habrían llevado a otras condiciones en este momento. Pero desde ese punto de vista creo que necesitamos seguir defendiendo un estado liberal democrático de derecho frente a las disposiciones que se toman en un estado que yo he llamado el estado de COVID del derecho penal. Desde ese punto de vista y utilizando una analogía que utiliza el profesor Zaffarón y que me gusta mucho y que también la utiliza el Instituto Colombiano de Derecho Colombiano, yo les diría reflexionemos y reflexionemos y pongamos el semáforo en amarillo. Creo que a continuación lo que les voy a contar, por lo menos a mí, me despierta cierta inquietud y me pone a reflexionar en este punto. ¿Todos los aspectos sustanciales y procesales se pueden efectivamente reformar a través de decretos y acuerdos? Y creo que aquí habría un punto obligatorio para entender que no. Desde ese punto de vista, fíjense cómo aquí estamos viendo reformados aspectos sustanciales y procesales, procesales, y ya entraremos en el tema, a través de decretos presidenciales y a través de acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. Inclusive, también les voy a advertir una cosa que me parece también mucho más grave, y es que ni siquiera hay acuerdo entre los decretos que saca el gobierno, los acuerdos que saca el Consejo Superior de la Judicatura, y obviamente también voy a hacer relación a un acuerdo que hizo la Corte o que expidió la Corte Suprema de Justicia. Desde allí también hay un problema, y el problema es la velocidad con que se está legislando y se están restringiendo derechos que habían sido adquiridos y considerados en los códigos procesales penales. Y la forma, como se está estableciendo, es una forma genérica y abstracta. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a ver cómo también esto tiene un discurso especial. Desde ese punto de vista, me voy a dedicar a lo que es mi área, simplemente que deje el plano general para que ustedes también reflexionen en las otras áreas, en familia, en civil, en laboral, sobre fenómenos particulares de prescripción y caducidad, que en la órbita penal, y desde el punto de vista, empiezo yo a preguntarme. ¿El fenómeno extintivo de la prescripción no hace parte del debido proceso? ¿El fenómeno prescriptivo de la acción penal o de la pena no hace parte del proceso? Y sobre esos supuestos, están previstos en normas legales que fueron expedidas por el órgano competente, cuerpo legislativo, a través de doble debate con la aprobación correspondiente. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a ver cómo estos fenómenos extintivos dependen de momentos y estancos procesales determinados. Si vamos a hablar de la ley 600 del 2000, la interrupción de la prescripción surge con la acusación o con la acusación, consignación en México, acusación ejecutoriada, y sobre esa base tendremos que mirar que en la ley 906, la interrupción de la prescripción se genera en el momento de la imputación. ¿Y por qué hago esta aclaración? Bueno, porque es que los momentos de suspensión y de interrupción de los fenómenos prescriptivos y de caducidad también están claramente señalados a través de fenómenos procesales que están establecidos por la ley. Y desde ese punto de vista, en mi consideración muy respetuosa, creo que no pueden ser suspendidos ni interrumpidos por actos administrativos ni provenientes del Ejecutivo porque deben ser obligatoriamente actos del legislativo frente a todo lo que significa el tema de la extinción de la acción penal, de la extinción de la pena y obviamente de la caducidad como un fenómeno particular de extinción de no posibilidad de ejercicio de acción. Desde allí, simplemente voy a mostrarles todos los acuerdos que ha sacado el Consejo Superior de la Judicatura, incluido el borrador que se genera en estos días frente a la extinción de la cuarentena. Y miren lo llamativo de estos acuerdos. Lo llamativo de estos acuerdos es que todos los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura se refieren de manera general a la suspensión de términos en todos los casos de prescripción y caducidad de todas las acciones procesales. No hace distinto. El Consejo Superior de la Judicatura trabaja sobre esos acuerdos en particular y solamente toma excepciones frente a la acción penal para entender que esas excepciones no podrán ser adelantadas bajo la égida del COVID-19. Y sobre esos supuestos las excepciones, tampoco tienen en particular relación con estos fenómenos. Si nosotros decimos ese primer elemento y analizamos ese primer elemento, tendremos que decir que el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura es un acto administrativo que regula efectivamente el tema de cómo van a actuar los jueces y cómo funcionan los jueces. Pero no puede regular en ningún momento figuras sustanciales y procesales que generan efectos sustanciales en términos de derogar normas procesales. Desde allí vamos a ver cómo estos tres primeros acuerdos suspendieron los términos judiciales en todo el país a partir de la primera cuarentena y ha ido prorrogando paulatinamente a través de las extensiones que ha hecho el presidente de la República. Desde allí también vamos a ver cómo el acuerdo borrador del Consejo Superior de la Judicatura, que hasta hoy todavía no se ha firmado, y aquí quiero hacer una aclaración. El gran problema de esto es que todos los días están saliendo acuerdos y decretos que ni siquiera están siendo publicitados, porque otra cosa sería que nosotros pudiéramos encontrar la forma. Claro, hay tres páginas muy buenas, pero quien no tiene los medios para acceder a esas páginas, que es una realidad colombiana, y en eso tenemos que ser muy conscientes, también les estamos afectando derechos que eventualmente hayan surgido frente a esos fenómenos jurídicos que interrumpen la prescripción. Y desde allí, sobre esos elementos podemos decir que ese borrador del Consejo Superior de la Judicatura, fíjense que efectivamente tampoco en mi criterio, tampoco en mi criterio, hace referencia a que no hay suspensión frente a la caducidad o prescripción, porque como lo trabajó de manera genérica, ya todo el mundo está diciendo que las prescripciones están suspendidas y la caducidad está suspendida. No puede estar suspendida. Pero dos, lo único que toca este borrador es que podrá entrar dentro de las excepciones los procesos en que la acción penal prescriba en el plazo de un año, iniciado desde la aclaratoria de la emergencia sanitaria. Yo entiendo que eso es una prelación, como lo decíamos nosotros, como funcionarios judiciales en la ley 600. Pero no puede entender como una forma de comprender que los términos de prescripción estén suspendidos. Y desde allí, miren lo importante también para analizar cómo el Consejo Superior está manejando una regla para permitir también determinadas acciones en materia penal. Y no son todas las que se permiten a través de especie virtual. Estamos trabajando sobre la base de que el mismo Consejo Superior de la Judicatura delimita las posibilidades, entendiendo, creo yo, que hay audiencias y circunstancias que no podrían hacerse por el medio tecnológico. Pero vuelvo a mi tema. Desde ese punto de vista, también, fíjense cómo el Consejo Superior en ese borrador le da una serie de disposiciones administrativas para que siga adelantando la sala de casación penal, la sala especial de instrucción del Consejo Superior de la Judicatura, los jueces de ejecución y las actuaciones de los juzgados. Sin embargo, miren cómo el Decreto 491 del 28 de marzo, decreto del presidente y sus ministros, genera también una confusión muy importante de entender. Si nosotros lo tenemos claramente dentro del decreto, dice suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, hasta tanto sea vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud. La suspensión de términos se podrá hacer de manera parcial o total en algunas actuaciones o en todas, en algunos trámites, que sean de servicios o se presten de manera presencial o virtual, conforme al análisis que las autoridades hagan. Si nosotros miramos este decreto base, este decreto no permitió en ningún momento hablar de suspensión de prescripciones ni caducidades, pero sí tenemos el Decreto 564 del 15 de abril del 2020, con el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de usuario del sistema de justicia. Y miren cómo en el artículo, perdón, cómo en este decreto en particular se refiere en concreto a los elementos que pueden ser suspendidos parcial o totalmente y se refiere a las acciones que hemos mencionado en el decreto anterior. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo del 18 de abril del 2020, perdón, acuerdo número 18, el 1 de abril del 2020, implementó mecanismos y procedimientos que va a seguir la Corte, pero llamativamente hace una aclaración que es muy importante. El numeral octavo, la sala de casación de la Corte en sesión virtual decidió excepciones a la suspensión de términos decretados, considerando previamente el Bien Supremo de la Libertad, razón por la que se entienden suspendidos. Desde ese punto de vista, una serie de trámites. De igual manera aprobó suspensión de términos y aclaró, no se pueden suspender en los casos que estén con prescripción a una fecha próxima. Y yo aquí sí tengo una gran convicción de que efectivamente, y ojalá el magistrado, si me equivoco, me saque el equívoco, se refirió a una forma de priorización frente a esas excepciones de realización de audiencia en esos casos. Pero no que se interrumpa o se suspenda el término de prescripción o caducidad, como lo han entendido en algunas partes. Desde ese punto de vista, es importante también ver cómo el Decreto 564 del 2020 del Gobierno, por fin trata de aclarar estos elementos. Este es el último que sacó el Gobierno Nacional. Bueno, digo el último, no. El más reciente porque, en realidad, con el tema del COVID, pues vamos a tener muchos más decretos y más acuerdos. Como quiera que por mandato constitucional, dice el Gobierno, no puede suprimir ni modificar organismos ni las funciones básicas de acusación o juzgamiento, la suspensión de los términos de prescripción y caducidad que dispone el decreto no es aplicable en materia penal. La suspensión, efectivamente, de los términos de prescripción y caducidad en el parágrafo, igualmente lo reitera en la parte resolutiva, no es aplicable en materia penal. ¿Y por qué vale la pena pensar en esto? Porque, indiscutiblemente, las normas generales que ha proferido el Consejo Superior de la Judicatura han generado, inclusive, una discusión de fondo que quizás viene a aclarar el decreto. Pero ahí vienen una serie de conclusiones que simplemente tienden a ser interrogantes que voy a dejar en el fondo. Primero, ¿será que esta implementación de medios tecnológicos se dio y la necesidad de suspender era para poder utilizar un mecanismo adecuado para poder seguir administrando justicia? Siento decirlo con el mayor de los respetos. Si se hubiera implementado el Código General del Proceso, cuando debió haberse implementado, no habría sucedido esto. Por lo tanto, caso fortuito o fuerza mayor, no podrá ser. Pero de igual manera, la sentencia C-466 del 2014, fíjense que también tiene unos componentes que interesan para entender cuándo, inclusive la prescripción adquisitiva, podrá suspenderse frente a casos en concreto o no. Tercero, si no hay estudios reales de cómo efectivamente aporta ese supuesto de la cuarentena a un mecanismo para retrasar la curva o para aplanarla, díganme qué relación tiene la cuarentena con la declaratoria del estado de emergencia y a su vez con los acuerdos y decretos que se han tomado en términos de justicia. Y aquí voy a ser categórico. Todos los epidemiólogos, y en particular los matemáticos, han dicho que la cuarentena lo único que hace es retrasar la curva, no la plana. Y entonces, todas estas medidas que están desconociendo normas procesales y sustanciales, deberían estar miradas en torno a cuál es la relación con el tema del decreto de emergencia económica. Yo no puedo, frente a un decreto de emergencia económica, legislar a través de decretos ni a través de acuerdos. Los decretos obviamente surgen como consecuencia de esa declaratoria. Pregunta general, ni siquiera para penal general, ¿quién es el competente para modificar los términos de suspensión o interrupción en el tema de prescripción y caducidad? ¿El Consejo Superior de la Judicatura? ¿El Gobierno? ¿Es el presidente? ¿Es la rama judicial? No, es el legislativo. Desde ese punto de vista, efectivamente, hay que mirar también qué relación directa tiene con la finalidad de evitar la propagación el tema del no servicio judicial o del no haber puesto en funcionamiento el servicio instituido por el Código General del Proceso. Y creemos que allí, fíjense cómo las mismas excepciones nos están generando también que con medidas adecuadas la propagación se contiene. Y el mismo efecto se podría lograr, y obviamente no lo estoy diciendo para que los funcionarios trabajen de esa manera, sino para buscar la teleología de las medidas en relación con la declaratoria del estado de emergencia. La prescripción y caducidad son normas sustanciales, son formas de adquirir derechos o de extinguir acciones, en particular en materia penal. Y desde ese punto de vista, no pueden ser modificadas por los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura. La suspensión e interrupción en el Código Procesal Penal surge solamente por fenómenos jurídicos que efectivamente están previstos de manera expresa y no pueden ser ni modificados ni considerados a través de disposiciones diversas a un trámite legislativo que obliga a las dos vueltas. La existencia de una suspensión de términos en todo lo que estamos viendo tendría una lógica desde los decretos presidenciales en que no se puede actuar por la rama judicial, no en modificar las normas sustanciales del Código de Procedimiento Penal o las normas con efectos sustanciales. Las actuaciones que se hagan estando suspendidos los términos, y esto es muy importante, en mi criterio no son legales ni válidas. Hay funcionarios judiciales que fuera de las excepciones están tramitando audiencias. Y la pregunta es, los términos, ¿quién los levanta? Inclusive la Corte Constitucional tuvo que levantar términos autorizados por una norma transitoria del decreto presidencial para poder trabajar. Y entonces, ¿las excepciones están vigentes? O podemos empezar a ver que cada juez, si decide actuar por internet, lo puede hacer. Y esto lleva a una problemática mucho más grave y desde el punto de vista académico mucho más compleja, desde la garantía del derecho de igualdad mucho más profunda. Y es cómo entendemos que haya jueces que apliquen categóricamente las excepciones que están mandadas por el acuerdo, y otros jueces que ni siquiera tienen en cuenta las excepciones y promueven audiencias que, entre otras, tienen muchos cuestionamientos de garantías. La posibilidad de actuar por fuera del acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura requiere que tengan un protocolo establecido para acceso, para trámite, para garantía y para reserva. Nosotros tenemos que saber que hay acciones que los jueces de control de garantía tienen efectivamente reservadas. Y fíjense cómo aquí están utilizando diferentes plataformas que no garantizan esa reserva. Uno de los grandes problemas en Paraguay, perdón, en Uruguay, y entre otras, Santiago estuvo en una ponencia recientemente, no la menciona él, pero sí lo sabemos, es el establecimiento a través del consenso de protocolos comunicados a las partes para saber cómo se pueden interrelacionar, qué posibilidades tienen de ejercer y de qué manera. Desde allí entonces el tema del protocolo es un tema fundamental, y sobre esos supuestos finalizo diciendo dos cosas particularmente. Nosotros, y en particular yo creo que la reglamentación estaba dada con antelación, no se cumplió, el funcionamiento del sistema tecnológico está rezagado, pero no es con ocasión del COVID que no se pueda funcionar en la justicia. Y entonces el planteamiento que yo quiero hacer es simplemente reflexionemos en estos puntos, veamos cómo efectivamente estos puntos son fundamentales para definir también los temas de interrupción de caducidad y prescripción, que no pueden ser de manera genérica como lo estamos viendo, pero que además cada área necesita reflexionar en términos de cuáles son las figuras que se están interrumpiendo y que están generando la suspensión. Prescripciones, inclusive la lista que tiene en uno de los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que no es mi área y no me va a meter, simplemente lleva a la reflexión en particular. Doctor Ulises, he cumplido los 20 minutos y por lo tanto termino. Muchas gracias. Muy estricta en el tiempo usted, doctor Ángel Amorilla, muy amable y además muy interesante sus comentarios. Así que continuamos con este panel, dándole la palabra ahora a Mauricio Pavalugo, quien es miembro del Instituto, presidente del capítulo Caldas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y reconocido abogado penalista litigante. Bienvenido a este foro, Mauricio. Tienes la palabra. Doctor Ulises, muchas gracias por la invitación. Al profesor Jairo Parra, al magistrado Hernández, muchas gracias por acompañarnos en el foro del día de hoy, a los compañeros de panel y a todos los que nos están viendo en este momento. Yo he denominado mis reflexiones como litigio punitivo virtual, lo bueno, lo feo y lo malo. Y básicamente inicio de la siguiente manera. ¿Se puede litigar virtualmente y aplicar metodologías de justicia? En materia penal yo creo que sí y acompaño la reflexión del magistrado Hernández. Creo que ya hay unas discusiones que pueden irse superando. Bastaría mencionar, por ejemplo, a la ley 270, la ley estatutaria de administración de justicia, la ley 527 en materia de información de mensajes de datos, el Código General del Proceso, el CEPACA, múltiples leyes, decretos circulares, acuerdos, hasta un cómpens en este sentido, que funda la base legal dentro de muchas que compone la arquitectura normativa para poder operar virtualmente. En materia penal bien vale mencionar el artículo 10, que es un principio rector del Código de Presidiento Penal, que básicamente establece la necesidad de lograr la eficacia de la justicia, por supuesto respetando las garantías fundamentales, y la utilización de medios técnicos para efectos de viabilizar el principio de eficacia de la justicia. Igualmente hay una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del año 2011, en el radicado 56.678, como juez de tutela, donde le revocó una decisión al Tribunal Administrativo que no había viabilizado una audiencia virtual, y básicamente la Sala Penal de la Corte lo que dijo era que en protección al acceso a la administración de justicia, la audiencia virtual era eficaz, válida y legal. Y en la Fiscalía tenemos la circular número 010, que envió a la planta de personal a teletrabajo, pero en el entendido que iban a continuar cumpliendo las funciones que pudieran cumplir, e igualmente habilitó los canales de comunicación para los usuarios del servicio. El COVID-19 nos impone desafíos a nuestra sociedad que son inéditos, globales, inciertos. El aparato judicial tiene que funcionar. Como lo decía la doctora Ángela María, esto apenas comienza. La Organización Mundial de la Salud le dice a Latinoamérica que los días más difíciles apenas vienen, y ahí sí que es importante que la comunidad sepa que la administración de justicia está funcionando. De modo pues que justicia y litigio virtual en materia penal son perfectamente viables. Vamos a lo bueno, a lo bueno del litigio virtual en materia penal. Básicamente voy a mencionar lo que estamos haciendo y lo que se puede hacer. Si ustedes observan en la presentación, hay tres componentes básicos del proceso penal. La indagación, la investigación y el juicio. Y me refiero solo al procedimiento en materia de sistema acusatorio. Por supuesto hay otros vigentes como la ley 600 y otro componente en materia de derecho punitivo. Por supuesto extinción de dominio y demás. Pero solamente voy a hacer mención a este componente, a la ley 906. Y si ustedes observan, la indagación, la indagación inicia con la denuncia y denuncias virtuales se pueden presentar. Se puede iniciar un procedimiento de manera virtual. El plan metodológico de investigación que es la respuesta a la denuncia, por ejemplo, o al inicio de una noticia criminal, pues también se puede hacer y lo pueden hacer los fiscales cumpliendo funciones de teletrabajo. Entrevistas e interrogatorios y declaraciones juradas también se pueden hacer de manera virtual. Búsquedas selectivas de datos también perfectamente se podrían hacer. Audiencias preliminares. La policía judicial podría emitir un informe ejecutivo en relación con toda la actividad que ha desarrollado. Y todo esto se puede hacer de manera virtual. Y podríamos pasar al segundo hito del proceso penal. Y en el segundo hito del proceso penal, pues tenemos la investigación. ¿Y se puede formular imputación de manera virtual? Pues por supuesto que sí, hay un caso de gran connotación nacional que ha sido publicitado, cuya imputación se va a hacer, parece que por Skype, pero igualmente es claro que se puede hacer la imputación de manera virtual. Siguiendo con los hitos del proceso penal, ¿se puede presentar un escrito de acusación? Por supuesto, la Fiscalía lo puede hacer en su labor de teletrabajo y lo puede presentar a los canales virtuales de la Administración de Justicia. Y pasemos al juicio, entendida como todas las etapas posteriores y las fases después del escrito de acusación. ¿Se puede hacer una audiencia de acusación de manera virtual? Sí. ¿Una audiencia preparatoria? También. ¿Se pueden hacer preacuerdos, legalizaciones, de allanamientos? Y se pueden emitir fallos y leer fallos. También se puede. El juicio oral lo he dejado un poco en paréntesis porque creo que necesita unas consideraciones muy especiales. Por ejemplo, la Fiscalía puede aprovechar toda esta época donde con seguridad las cifras demostrarán que han caído los ingresos de noticias criminales. Yo creo que el país no tiene antecedentes recientes donde la Administración de Justicia y la sociedad hubieran parado o pararan por uno, dos o hasta tres meses. Y esta es una oportunidad para poder descongestionar la justicia y en materia penal depurar a la Administración de Justicia en materia penal porque, insisto, con seguridad los ingresos de noticias criminales han debido caer estropitosamente. Entonces, la Fiscalía en este momento podría estar haciendo arraigos virtuales, la policía, patrullaje cibernético, inteligencia social, agentes virtuales encubiertos y una serie de cosas que se pueden hacer. Hay otras que por su naturaleza, por ejemplo, pues por supuesto no. Yo no pues me imagino un allanamiento virtual, no me imagino una toma de muestras de fluidos corporales de manera virtual, pero en los hitos del proceso penal se puede caminar incluso hasta un fallo de manera digital. Y les quiero compartir a todos una experiencia que tuvimos ayer y antier, una audiencia de alguna densidad en materia de control de legalidad material y formal y la actuación, la audiencia fue perfectamente instrumentalizada. La Fiscalía, con la alteración suficiente, le comunicó y nos comunicó a los diferentes abogados que iba a pedir una audiencia el 23 de abril a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, los abogados, cada uno de sus casos estuvo atento a la audiencia, se comunicó con el Centro de Servicios Judiciales por mail, manifestando que estábamos y que cada uno de nosotros estaba dispuesto, el Centro de Servicios Judiciales nos contestó que la Fiscalía aún no pedía la audiencia. Sobre las 8 y 20 nos llegó la comunicación del juzgado con el link de Teams y allí nos dijo, miren, la audiencia la voy a celebrar a las 10 de la mañana, les pido el favor que compartan los documentos de identificación, toda la documentación que van a hacer valer en la audiencia, compartan los documentos que los acreditan, les da interés y legitimidad para participar en la audiencia. 10 de la mañana, el juez instaló la audiencia, todos estuvimos presentes, estableció una metodología muy sencilla y consistió en decirnos, mire, cada uno te haga la intervención de 30 minutos preferible, de no más de 30 minutos preferiblemente, en el momento que esté interviniendo otro, apaguemos el audio y apaguemos el video, si alguien quiere objetar o interpelar, prenda el video, yo voy a estar atento y miro en qué momento le concedo el uso de la palabra, doy por entendido y por vistos todos los documentos que tuvieron oportunidad de revisar en estas dos horas, y así iniciamos las audiencias, la audiencia, la audiencia duró cuatro horas, concluimos la audiencia y el juez dijo, mire, voy a prorrogar para suspender y cito para mañana a las 10 de la mañana para tomar la determinación y comunicárselas y efectivamente así sucedió, al otro día a las 10 de la mañana estuvimos todos presentes, comunicó la decisión, la fiscalía recurrió, hubo réplicas, hubo recursos y la audiencia se terminó, fueron seis horas de audiencia virtual sin ningún tipo de inconveniente. Claro, ¿esto qué requirió? Requirió una fiscalía, una fiscal juiciosa que con antelación comunicó la audiencia que iba a ser celebrada, un juez que le apostó por hacer la audiencia y unos abogados que igualmente estuvimos dispuestos a hacer la audiencia e incluso con elementos que en otras oportunidades hubieran podido sabotear el desarrollo válido de la audiencia, pues los abogados nos propusimos a que la audiencia se pudiera realizar independiente, que fuera una audiencia de confrontación. Entonces, al final creo que aquí pesa la cultura digital, pesa los hábitos digitales y pesa una mora en que tengamos una cultura que le apueste al cumplimiento de los deberes como litigantes y como actores dentro de la administración de justicia. Y esta es la parte fea de la historia. ¿Y por qué la he puesto como la parte fea o difícil de la historia? Porque sin duda tenemos, existe aversión en una parte importante a los modelos de justicia digital porque existe poco hábito digital. Creo que los nativos digitales, que son aquellos que nacieron en los países del primer mundo, en los 80 y en estos países en los 90, nos han venido enseñando y obligando a comprometernos a estos sistemas. Luego, sin hábitos digitales y sin apostarle por una cultura digital, es muy difícil que pongamos a funcionar cualquier instrumento por bien confeccionado que esté. Hay un segundo punto y es la mora en la contracultura de cumplir con los deberes, con los deberes como litigantes, como los deberes como actores de justicia. En el Código General del Proceso, en la Ley 906, y creo que en la totalidad y es transversal a todos los estatutos procesales, aparece la obligación de las partes de no dilatar los procedimientos, hacerse presentes a las audiencias como un deber. Y me pregunto, el deber de hacerse presente físicamente a una audiencia, pues existe y para nadie, y nadie lo duda, pero igualmente podríamos decir que existe un deber de hacerse presente a las audiencias virtuales y esforzarse por estar en la audiencia, en la audiencia virtual. Y la rata o las métricas de aplazamiento de audiencias, pues mal pueden ser un problema de la justicia digital, porque son un problema de la justicia presidencial. Nosotros tenemos en materia penal cifras aproximadas al 70% de las audiencias que son aplazadas. El país necesita el aparato judicial, los abogados necesitan la administración de justicia, pues entonces hay que ayudarle a que funcione y nos toca abandonar aquellas estrategias litigiosas de aplazamientos, de buscar los recodos para que las audiencias no se hagan, las excusas sobre una audiencia que perfectamente el cuerpo de abogados conoce y sabe que se van a realizar, pero pues como el telegrama no llegó exactamente a la dirección que estaba dispuesta, entonces esta es una excusa para que no celebremos la audiencia o el juez que le apuesta a no superar una dificultad inicial para no hacer la audiencia y reprogramar la misma. Todos estos caminos densos y demás, si queremos que en una situación crítica y difícil como la que nos encontramos la podamos superar por lo menos en términos de justicia, pues tenemos que superarlas y apostarle a que la administración de justicia funcione. Y ahora paso a, y finalmente, hay unas singularidades dentro del proceso penal, Daniel, devuélvase por favor, gracias. Hay unas singularidades dentro del proceso penal que por supuesto que hacen difícil adelantar los procedimientos. Había dejado el juicio oral para un apartado o un paréntesis posterior. ¿Por qué? Porque los penalistas nos inventamos un proceso de incorporación, por ejemplo, documental en los procesos, en los juicios orales, que me excusan la expresión un poquito prosaica, es en muchas ocasiones todo un parto. Entrar un documento al proceso penal en ocasiones es sumamente difícil y engorroso, y no es el momento para discutir si eso estuvo bien estructurado, no estuvo bien estructurado, si es válida o no, todo el desgaste de la administración de justicia en materia penal para luchar por la incorporación de un documento en el proceso penal. Creo que los civilistas en el Código General del Proceso nos han enseñado que hay maneras mucho más eficientes y eficaces de hacerlo. Pero como esa es la realidad que nosotros tenemos, pues, en fin, en audiencias de juicio oral con una cantidad importantísima de documentos, pues seguramente va a ser difícil. Como va a ser difícil la prueba, el desarrollo de juicios muy pesados en prueba documental y muy controvertidos, pero entiendo que esto será el profesor Mestre quien lo irá a abordar seguramente de una mejor manera. Entonces, hay unas singularidades. Igualmente, el número de partes en el chat del instituto y en las discusiones tan interesantes que ahí se han dado, creo que el grupo de abogados de insolvencias decía, mire, es que hay audiencias de 160 personas, entonces, ¿cómo vamos a manejar esto de manera virtual? En materia penal también hay unas audiencias, no de ese número, pero sí de número que pueden superar 10, 15 y hasta 20 personas en el juicio, y por supuesto que estos son singularidades y retos que pueden hacer muy complicado terminar o adelantar los juicios orales. Ahora, esto no solamente es difícil para la justicia virtual, es difícil para la justicia presencial, pero esos son otros temas. El caso es que creo que no debe restringirse o prohibirse el adelantamiento de juicios. Entonces, creo que al juez como director del proceso puede muy bien saber con qué audiencias puede desarrollar, respetando, por supuesto, las estructuras de garantía del procedimiento. Y termino con lo malo. Creo que es difícil una discusión en materia penal hoy si no atendemos o no mencionamos la crisis carcelaria. Creo que es el desafío más difícil que tiene el derecho penal en este momento. Creo que no solo el derecho penal, sino el Estado. Hay 124 mil personas privadas de la libertad con la amenaza y el riesgo de ver afectada su vida y su integridad en virtud del COVID. De esas personas, 83 mil son condenados, 40 mil en detención preventiva y 80 mil son cupos sobre hacinados. Es decir, hay 80 mil personas en hacinamiento. La academia ha hecho manifestaciones muy fuertes, los colegios de los abogados también, la comisión interamericana. El gobierno ha expedido una gran cantidad de circulares, de resoluciones y de medidas. Por ejemplo, el 546 del que me voy a ocupar muy rápidamente. Y entonces, el decreto 546 permite en un procedimiento especial pues que salgan más o menos 4 mil personas. Y nos preguntamos, ¿es insuficiente? Yo creo que sin duda no es suficiente, porque el hacinamiento está en 80 mil personas, luego 4 mil no es suficiente. Pero es indispensable también preguntarnos, ¿es procedente una libertad urgente, masiva, indiscriminada de personas que están detenidas? El apoyo a una medida sí estaría fundamentada en privilegiar la vida como un valor supremo que tiene que proteger el Estado. Sin embargo, y me voy a referir exclusivamente frente a las personas que se encuentran en detención preventiva, hay 40 mil personas que están detenidas preventivamente, es decir, 40 mil personas de las que podemos presumir su inocencia. Y esto no solamente es una problemática que sea responsabilidad exclusiva del gobierno. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad. Enfrentar esta dificultad, este desafío y la amenaza que se cierne sobre este número de personas tan importante es una responsabilidad, por supuesto. Por ejemplo, del INPEC, ¿qué tiene que hacer lo suyo? Del Ejecutivo con los poderes potentes que le da un régimen presidencial, pero también de la Administración de Justicia. Esas 40 mil personas están detenidas porque en 40 mil casos los jueces de la República determinaron que esas personas tenían que estar detenidas y eventualmente, por ejemplo, eran un peligro para la comunidad. Pero también el Ministerio Público, la Procuraduría y la Fiscalía tienen que hacer, y la Defensoría del Pueblo tienen que hacer lo propio, y los abogados y defensores de cada uno de esos procesos. Y aquí viene la pregunta con la que voy cerrando mi intervención. En este momento, en virtud del Decreto 546, ¿se prohíbe o se derogó la posibilidad que ante hechos sobrevinientes, en cualquier delito, se pueda pedir la sustitución de la medida de aseguramiento intramular por domiciliaria? No, bajo ningún presupuesto. Un decreto legislativo, y bien vale recordar las reflexiones de la doctora Ángela Buitrago, puede reformar el régimen ordinario. En consecuencia, hay 40 mil posibilidades de sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria en este momento. Se están pidiendo las audiencias, se están celebrando las audiencias, los defensores, la Defensoría del Pueblo y demás han solicitado la sustitución. ¿Y por qué? Porque cuando hay un hecho sobreviniente como el COVID-19, que implica que el equilibrio de los fines constitucionales de las personas que se encuentran detenidas cambia en, por ejemplo, en el principio de proporcionalidad, los jueces de garantías tendrían o podrían adoptar la determinación de poner a estas personas en su domicilio. Aún y así, en el decreto 546, lista estos delitos dentro de un régimen prohibitivo. Eso motivó para que nosotros interviniéramos como ciudadanos en la Corte Constitucional y le pidiéramos a la Corte o que declare inconstitucional la norma que pareciera prohibir operar de esta manera o por lo menos que la modular en su constitucionalidad en el sentido que no ha sido derogado un régimen ordinario y en este momento frente a cualquier delito es posible pedir la sustitución de la medida de aseguramiento. Ya será el análisis de cada juez. Y aquí, pues vale la pena mencionar algo. ¿La capacidad instalada de jueces permitiría resolver las peticiones de 40 mil personas que se encuentran detenidas preventivamente? Seguramente no. Y aquí podría existir la mano del Ejecutivo expandiendo algunas normas que existen y que habilitan a jueces de cualquier naturaleza y de cualquier especialidad para que resuelvan o oficien como jueces de garantías. Esto que no es lo ideal no es exótico. La ley 906 permite que jueces que no sean de la especialidad penal cumplan funciones como jueces de garantías. Pero igualmente en un aviascorp, por ejemplo, puede ser resuelto por cualquier otro juez. De esta manera entonces creo que lo malo está en no afrontar el desafío que en materia de la emergencia carcelaria se cierne sobre toda la población que se encuentra detenida. Como conclusión, insisto, creo que tenemos las herramientas suficientes en materia penal para operar en justicia digital, para operar en justicia virtual. Hay singularidades, por supuesto, en el juicio oral. Creo que los acuerdos del Consejo Superior no podrían modificar la ley y los principios rectores del Código de Procedimiento Penal y el artículo décimo habilita a los jueces para que operen virtualmente aún en los casos en que no se encuentran taxativamente señalados por los acuerdos del Consejo Superior. Doctor Ulises, esta es mi intervención. Muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias a usted por la presentación y para terminar esta ronda le concedemos la palabra ahora a José Fernando Mestre que ya dije es el director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Averiana y también un activo miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Bienvenido José Fernando. Muchísimas gracias doctor Ulises por la invitación. Un saludo muy especial a mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra a nuestros queridos miembros del Instituto Derecho Procesal que están conectados y por supuesto a todos los que nos oyen por la plataforma de Facebook. Yo voy a hacer una presentación desde en particular el tema de la práctica de pruebas en el juicio oral en estas circunstancias actuales de de actualidad. Como ya lo lo hemos oído de el honorable magistrado Luis Hernández la Corte Suprema de Justicia ha podido continuar funcionando. Como lo decía ahora Mauricio por supuesto hay muchas alternativas y muchas posibilidades de intervención y de actuación en el escenario de la justicia penal que se pueden seguir realizando. Algunas dificultades especiales en relación con la normatilidad que está saliendo nos plantea Ángela María. Pero lo cierto es que podemos avanzar y podemos utilizar los escenarios actuales y tanto las normas como la tecnología existente para realizar diligencias y audiencias. Sin duda hay una serie de problemas particularmente digamos están las de conexión incluso en los casos en los que estamos actualmente nosotros litigando se ve que en ciudades como Bogotá donde en principio la conectividad es buena donde las redes de 4G funcionan pues hay dificultades de conexión se pierde el video se retrasa el audio en fin hay dificultades pero bueno el tema de en muchas de las audiencias como vamos a mencionar ahora la disponibilidad digital de las evidencias ha sido un factor porque por ejemplo no todas las entrevistas y por supuesto qué decir de cuando estamos hablando de evidencias físicas que no son de carácter documental digamos estrictamente por decirlo así desde el punto de vista de la escritura de poderse leer el alfabeto o los números pues en esos escenarios de la disponibilidad no está muchas veces las evidencias están en bodegas de evidencias en otras oportunidades pues por ejemplo las entrevistas no están escaneadas en fin entonces eso ha generado en algunos casos ante jueces de control de garantías algunas dificultades hay otro tema que se ha planteado en algunos escenarios pero que yo creo que es de fácil solución que es los retos en cuanto a la publicidad las audiencias son públicas el magistrado Hernández nos planteaba algo al respecto y pues cuando se vinculan las personas en una plataforma privada pues como son las de Policom el Zoom el Teams las diferentes que se están usando para este tipo de audiencias o de diligencias pues obviamente no hay un acceso público y además no es conveniente por las dificultades que se pueden plantear entonces eso pone retos frente a la publicidad pero pues obviamente se puede retransmitir como de hecho lo estamos haciendo ahora se puede retransmitir por otro tipo de plataformas que es más publicidad como YouTube como Facebook como Periscope en fin hay varias que se han venido utilizando para darle publicidad a diligencias digamos o actividades que se realizan con más privacidad también como se decía por todos antes el asunto es de voluntad y de disposición la la posibilidad de adelantar diligencias más que relacionadas pues con limitaciones tecnológicas o normativas el tema está es en la voluntad en la disposición de todos los sujetos que deben intervenir en esas diligencias pues para realizarlas siempre se han encontrado maneras incluso momentos muy iniciales de la del aislamiento preventivo en el que estamos se observaron ideas creativas de funcionarios judiciales para lograr adelantar audiencias diligencias con lo cual pues digamos se ve que ese es el ingrediente principal para solucionar la cuestión sin embargo el planteamiento que voy a hacer es muy limitado a la práctica de las pruebas en el juicio oral y muchas dificultades que se presentan pero no estoy haciendo un enunciado digamos negativo de oposición avanzar por el contrario creo que en control de garantías casi la totalidad por no decir todas las audiencias se pueden realizar obviamente hay algunas por lógica que no lo que planteaba ahorita el doctor Pava por ejemplo de algunos digamos las intervenciones corporales los allanamientos pues obviamente eso no eso no se va a realizar pero eventualmente un control posterior en caso que se llevara a cabo alguno de ellos pues se puede hacer en temas de ejecución de penas pues que además no son audiencias sino son temas esencialmente escritos pues obviamente se puede avanzar también la dificultad y puede ser de disponibilidad al expediente pero sin duda se puede avanzar con voluntad y buena disposición e incluso ante los jueces de conocimiento podemos ver que hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo por ejemplo las verificaciones de voluntad en los preacuerdos en los allanamientos y obviamente la correspondiente audiencia de individualización de la pena o incluso si hay audiencias de individualización de la pena que estén pendientes de juicios ya concluidos también se pueden realizar aunque ahí hay debates obviamente de carácter probatorio pero la práctica de las pruebas no sigue las mismas formalidades del juicio oral entonces digamos considero que eso también se puede adelantar de la misma forma los incidentes de reparación integral el tema de las víctimas digamos es importante tener en cuenta que las víctimas son sujetos de gran importancia para el sistema penal y que digamos su intervención su participación que se ha visto limitada en el juicio oral su protagonismo se ha trasladado tal vez a este incidente posterior eso también se puede adelantar actualmente particularmente porque según la jurisprudencia de la Corte de Justicia la práctica de las pruebas se adelanta conforme con el Código General del Proceso que tiene pues unas reglas diferentes que generan menos discusiones frente a los asuntos que voy a plantear más adelante aunque en todo caso pues también podría haber algunas dificultades como lo decía también ahorita el doctor para audiencias de acusación audiencias preparatorias se pueden adelantar obviamente digamos en este último caso de las audiencias preparatorias partimos de la base que los ejercicios de descubrimiento probatorio de la Fiscalía se hayan podido avanzar en esta fase de cuarentena que por ejemplo en algunos casos que manejamos en la oficina se ha visto truncado el tema del descubrimiento probatorio precisamente por la indisponibilidad de elementos electrónicos o la disponibilidad digital de los elementos para descubrir y obviamente también se ha visto dificultada la labor investigativa de la defensa pues porque estaban digamos no se están realizando esas audiencias actualmente pero considero yo que se podrían realizar si no hay gente que va a la libertad no se están realizando se podrían realizar búsquedas digamos selectivas en bases de actos lanzamientos de reserva documental en fin todo eso se podría realizar pero partimos de que se haya podido adelantar eso para que se pueda hacer la audiencia preparatoria y propiamente en el juicio oral sin duda consideramos que se puede llevar a cabo sin dificultad los alegatos en todo caso pues se limitan en cuanto a algunas cuestiones de eficacia pero se pueden llevar a cabo y el tema de los recursos en caso que se decida interponerlos y sustentarlos oralmente también se podría realizar entonces pero para la práctica de pruebas en concreto en el juicio oral hay una serie de dificultades que vamos a plantear por una parte lo hemos lo hemos visto incluso ahorita que estamos en 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 clases en las universidades en clases virtuales los estudiantes han manifestado pues digamos su en algunos casos obviamente porque hay otros a los que les ha encantado y se ha maravillado este esquema pero si uno lucha con la concentración de los jueces en las audiencias presenciales en las audiencias que estamos realizando virtualmente lograr la concentración del juez es tal vez un poco más complejo por temas culturales en muchas oportunidades entonces ahí hay que tener esa cuestión en cuenta sabiendo además que lo más importante de la práctica de las pruebas es precisamente que el juez esté atento y pendiente a todo lo que está ocurriendo en el marco de la práctica de las pruebas por ejemplo hay una dificultad que se ha planteado relacionada con la posibilidad de consultar los registros de audiencias anteriores en esos escenarios hemos visto en muchas oportunidades como se presentan discusiones sobre la pertinencia de preguntas sobre para qué fue decretado el testigo por ejemplo y entonces muchas veces los jueces dicen vamos a consultar el registro de la audiencia preparatoria para definir esta cuestión y pues tendría que haber disponibilidad de los registros lo cual pues no siempre existe la posibilidad de aludir a respuestas anteriores por ejemplo o bien sea del mismo testigo o de testigos que aclaban posteriormente y entonces se hace alusión a lo que dijo otro testigo y entonces pero dónde está el registro en fin y entonces esas posibilidades obviamente implican retos y dificultades y no debemos perder de vista que el diseño general de nuestro sistema práctica de pruebas se hizo desde la idea de la presencialidad si bien por supuesto se requiere voluntad y disposición para hacer los ajustes y adaptarse a esta situación pues es una realidad que el diseño se hizo desde esa idea de la presencialidad que las personas están de viva voz existen interacciones no sólo de comunicación verbal sino no verbal con el juez con la contraparte con los testigos entre todos que obviamente se van a ver afectadas por la virtualidad que no necesariamente implican afectación a derechos y garantías fundamentales en todos los casos y entonces desde esa perspectiva no es que sea imposible realizar la práctica de pruebas pero sí debe contemplarse eso porque la forma el diseño el método la técnica en la cual hemos diseñado nuestra práctica de pruebas y parte de esa idea de la presencialidad y me voy a referir obviamente pues a los a los dos principales medios de prueba que se pueden utilizar teniendo en cuenta pues que por ejemplo la prueba penicial en penal se practica de forma idéntica a la a la documental con un par de anotaciones particulares a la testimonial perdón y y lo mismo pues digamos no tenemos declaración de parte sino también un testimonio en fin entonces digamos son documentos y testimonios la prueba la prueba documental considero no genera muchas dificultades en su práctica en el juicio oral con la regulación existente digamos las dificultades están incluso para las audiencias presenciales si nuestra nuestra regulación de la forma como se incorporan los documentos al juicio es bastante compleja como también lo anunció el doctor Pava y tal vez no es eficiente no es la ideal pero considero yo desde la virtualidad no se genera una afectación superior si se necesita si se necesita digamos contemplar por ejemplo lo que nos planteaba también el magistrado Hernández que la plataforma debe contemplar ciertas funcionalidades pues para compartir documentos ¿cierto? en la medida en que la respectiva plataforma que se utilice tenga esas posibilidades digamos se va a poder dinamizar de una manera mucho más sencilla la práctica de la prueba obviamente ahora dudas desde la perspectiva de la autenticidad desde la perspectiva de la mismidad que tantas discusiones genera en muchos juicios pero pues digamos aquí tenemos que tratar de partir de la buena fe y obviamente actuar fuertemente en contra de las actuaciones desleales y fraudulentas pues de cualquier litigante que quiera modificar las los documentos que se han decretado que se han descubierto incluso los que se hace mención de ellos en la práctica de la prueba en la audiencia y que después deberían llegar pues al juzgado entonces ahí puede haber dificultades pero pero pues digamos también se pueden solventar también digamos lo que ha planteado antes de la digitalización previa es una necesidad hay que tener digitalizados los medios de prueba para poder disponer de ellos y compartir compartirlos virtualmente por correo electrónico previamente sea planteado o paralelamente o a través de la misma plataforma idealmente pero pues digamos todo eso se puede se puede solucionar incluso decíamos incluso comentando esto con el doctor Pava previamente a la a la a esta presentación se han presentado proyectos de ley tendientes a la modificación de de la forma como se ha regulado la incorporación de los documentos y desafortunadamente han naufragado en el congreso por mis causas seguramente todas estas experiencias que vamos a empezar a tenernos generarán nuevas reflexiones sobre la conveniencia de ajustar y de agilizar ese proceso de incorporación de de documentos en los juicios obviamente respetando derechos y garantías fundamentales particularmente los temas de publicidad pero digamos sin necesidad de sacralizar en este caso la oralidad ni naturalizar el carácter documental de esa prueba que es una prueba documental pues en principio no necesariamente es oral y digamos ahí también nos va a generar un cambio de culturas seguramente en relación con las pruebas documentales si es que avanzamos en la virtualización de práctica de pruebas en el juicio oral la necesidad de estipular mucho más los hechos digamos que se derivan o que están plasmados en las pruebas documentales muchas veces las cuestiones que se pretenden probar con los documentos no son ni siquiera puestas en controversia en el juicio pero tampoco son objeto de estipulación sino que se espera generar de pronto alguna complejidad en la contraparte en la incorporación de esos documentos y que la cuestión no quede tan clara pero seguramente para facilitar el desarrollo de las audiencias vamos a generar mayor cantidad de estipulaciones que es digamos un aspecto de capital importancia en los juicios la prueba la prueba documental sobre eso digamos se ha interactuado mucho en redes sociales y en diferentes eventos académicos en estos días por supuesto y ahí traté de hacer algún listado de las de las principales dificultades que se que se denuncian por ejemplo una básica inicial que es el tema de la identificación del testigo de nuevo tenemos que volver pues a confiar en la gente y pues en la buena fe tanto de quien se va a presentar como testigo como de la parte que sí lo conoce y que de alguna manera puede certificar su identidad porque porque pues digamos incluso en muchos casos en audiencias presenciales pero que la conexión del testigo es remota porque está en otra ciudad o en alguna circunstancia de esas se le exige al testigo ir a una oficina pública a la realización de la diligencia virtual para que haya un funcionario estatal que verifique su identidad y entonces pues eso no lo podríamos hacer en las circunstancias actuales pero pues en mi opinión eso no es un aspecto de gran relevancia sin dejar de ser una dificultad otro aspecto es y en esto el maestro Parra el maestro Parra nos ha dicho que que no que no que esto no es tan importante pero pero pues y por ahí Jordi Nieva también lo ha planteado en todo caso el tema de la valoración del testimonio dice la ley que el comportamiento del testigo en el contrainterrogatorio de interrogatorio es importante y la forma de sus respuestas de manera que el lenguaje no verbal digamos es un dato pertinente sin embargo pues no no sea digamos se perdería eso pero no necesariamente es una dificultad infranqueable el tema de la utilización de documentos para refrescar memoria generaría también una especial dificultad porque el testigo es el que lo debe consultar pero el juez no lo debe conocer no se debe dar su lectura ahí se generan unas dificultades el uso de documentos para impugnar credibilidad versiones anteriores o introducirlas incluso como ha dicho la corte suprema recientemente también generaría algunas dificultades el uso de evidencia demostrativa sin duda sería totalmente recortado la velocidad y el dinamismo de las del interrogatorio cruzado generaría retos por ejemplo se habla de la importancia del contrainterrogatorio de la velocidad la oportunidad de las objeciones en fin pero hay un aspecto fundamental y que se debe tener en cuenta para efectos de cerrar ya el tema de la prueba testimonial y hacer la conclusión es la comunicación privada que debe haber entre el acusado y el defensor hay una norma que lo exige y obviamente pues hace parte del derecho de defensa entonces hay que tener en cuenta que además de la comunicación colectiva entre todos los sujetos debe haber comunicación privada entre el defensor y el y el acusado sin duda además el tema de la intervención de la participación de las víctimas en la práctica de la prueba debe haber comunicación privada también con la fiscalía ya que no se le permite actuar directamente sino a través de la fiscalía entonces también debe haber posibilidad de comunicación privada en fin entonces en tiempos de COVID si bien no es que haya objeciones necesariamente constitucionalidad salvo esta de la comunicación privada entre el defensor y su y su cliente o su defendido salvo esta que se debe asegurar y sin la cual no se puede realizar la audiencia de juicio oral de hecho ninguna pero particularmente la de juicio oral sería preferible avanzar con otras audiencias con menos complejidades que también sea un reto pero se puede avanzar en las otras y se puede avanzar si toca hacer práctica de pruebas en juicio en juicio oral o lo que proponía también el doctor Pava ahorita que era buscar algunas más sencillas con menos número de participantes con menor cantidad de pruebas y con menor complejidad en el debate su señoría doctor Ulises ese sería mi presentación muchísima muy amable muy amable doctor Mestre vamos entonces a hacer la ronda de preguntas ahora doctor Luis Hernández escriben desde alguna parte del país su mensaje es esperanzador ha dicho usted que la justicia no puede parar que están trabajando como si no estuvieran en cuarentena que han expedido más de 100 decisiones en diversas actuaciones y casi 200 sentencias de tutela que la secretaría funciona home office que ninguna ley prohíbe el uso de la tecnología que es innecesario y extemporáneo discutir si se puede usar la tecnología que estamos sorteando circunstancias excepcionales que la jurisprudencia no puede desconocer resistiendo a las respuestas tecnológicas para posibilitar el acceso a la justicia siempre que se respeten las garantías procesales pregunta en términos de las que debe tenerse en cuenta para respetar esas garantías procesales que consejo nos puede dar a los jueces y a los abogados para que la justicia actúe y para que actuemos entre la justicia en época de crisis doctor hernández me escucha lo escuchamos me escucha sí señor lo estamos escuchando usted nos está escuchando doctor hernández escuchó la pregunta bueno parece que tenemos algún problema de conexión mientras lo resolvemos doctor hernández ahora sí ahora sí ahora sí es que tenía usted apagado el micrófono usted escuchó la pregunta doctor hernández bueno no hasta hasta cierto momento pero después se me fue bueno le voy a repetir se la voy a repetir rápidamente a ver alguien escribió su mensaje es esperanzador ha dicho usted que la justicia no puede parar que están trabajando como si no estuvieran en cuarentena que han expedido más de 100 decisiones en diversas actuaciones y casi 200 sentencias de tutela que la secretaría funciona home office que ninguna ley prohíbe el uso de la tecnología que es innecesario este por año discutir si se puede usar o no la tecnología que estamos sorteando circunstancias excepcionales que la jurisprudencia no puede desconocer resistiendo a las respuestas tecnológicas para posibilitar el acceso a la justicia siempre que se respeten las garantías procesales sobre esa base le preguntan en términos generales que debe tenerse en cuenta para respetar esas garantías procesales que consejo nos puede dar a los jueces y a los abogados para que la justicia actúe y para que actuemos ante la justicia en época de crisis lo que yo tengo es que más que consejos hacer un reconocimiento público a los jueces del país que en medio de tantas dificultades están ensayando una nueva forma de realizar los procesos penales históricamente ha sucedido que los jueces penales y los jueces de todas las especialidades ponemos nuestros recursos a la orden del servicio público de administración de justicia en los años 80 comprábamos papel en medio de esta crisis todos estamos poniendo nuestros equipos o sea los aparatos a través de los cuales están haciendo las audiencias virtuales el internet el servicio internet es de los jueces es de los magistrados del país si si por poner un ejemplo la corte decidió para no congestionar la autopista de información que por ejemplo el auto o la lectura de de la sentencia o el fallo podía ser reemplazada como una comunicación a través de correo electrónico el principio de publicidad se cumple y se está cumpliendo con la con la colgando la el fallo en la página de la corte suprema de justicia donde cualquier persona lo puede consultar lo puede leer estamos modificando un procedimiento previsto en la ley lo estamos haciendo sobre la base de una situación excepcional pero estamos respetando los derechos cuáles son los derechos en ese caso de los jueces procesales a ser informados de las decisiones y se les está informando a sus correos electrónicos estamos usando el 472 también para enviar telegramas el 472 nos está aceptando enviar virtualmente enviar electrónicamente los telegramas y ellos los entregan físicos en las distintas ciudades y el principio de publicidad se se cumple de la manera que dije básicamente si me lo pueda decir a la doctora Ángela que nosotros nunca pensamos nosotros nunca hemos asumido que los términos de prescripción hayan sido suspendidos de hecho el acuerdo 18 al que ella hizo referencia en su exposición y esa no es la decisión que actualmente estamos aplicando fue una decisión intermedia en la que consideramos que podíamos ampliar el marco de acción a procesos en donde fuera posible la libertad es decir situaciones que tuvieran como consecuencia la libertad es tradiciones que terminaran con concepto desfavorable a la entrega al país que estaba solicitando a la persona capturada en ese momento nosotros también si es verdad hicimos una priorización y dijimos que también íbamos a decidir casos en donde la prescripción estuviera próxima a a operarse entonces claramente nosotros nunca hemos tenido la idea de que el consejo superior de la judicatura yo también creo que esa no fue la intención del consejo superior de la judicatura en materia penal y el gobierno fue muy claro en el decreto que la doctora ángela mencionó en que en señalar que se tomaban unas medidas de suspensión de los términos de prescripción y caucidad pero no en los asuntos penales gracias doctor hernández muy amable por su respuesta doctor ángela maría voy a hacerle de una vez dos preguntas que han formulado para usted la primera qué aspectos del derecho penal quedan suspendidos y hasta cuándo quedan suspendidos dichos asuntos y la segunda las audiencias virtuales afectan los principios de inmediación y contradicción se pregunta la pregunta especialmente en el marco de la práctica de pruebas en la audiencia del juicio oral muchos abogados sostienen que figuras como el contra interrogatorio y la impugnación de credibilidad de testigos y peritos son incompatibles con audiencias virtuales qué opina usted de esa afirmación bueno voy a contestar rápidamente las dos preguntas para simplemente contestarle de manera contraria cuáles son las excepciones que sí permiten actuación según los acuerdos y por tanto entiendo yo que si son excepcionadas de manera positiva las acciones que pueden ejercerse ante la justicia el resto no podría estar porque los términos están suspendidos acciones de tutela pueden hacerse avias corpus control de constitucionalidad de los decretos legislativos en términos del contencioso administrativo artículo quinta en materia de penal control de juez de control de garantías audiencias concentradas de legalización de captura formulación de imputación y solicitudes de medida de aseguramiento prórroga sustitución y revocatoria de medida con privado libertad libertad por vencimiento de términos y yo quiero hacer una aclaración aquí que me parece fundamental y que creo que es en lo que yo voy a incidir miren que el consejo superior de la judicatura pone entre comillas siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual y allí entonces veamos que todos los demás actos todas las demás audiencias entendería yo que si los términos están suspendidos no podrían continuar porque el efecto de términos de suspensión precisamente son términos administrativos de actuación la única posibilidad que hay para que actúen los jueces en mi leal saber y entender es que levanten los términos de suspensión y eso está bajo un acto administrativo el segundo punto que me parece muy importante tiene que ver con siempre y cuando se puedan realizar de manera virtual y miren ahorita el ejemplo que nos acaba de ocurrir y que es un ejemplo muy vívido de lo que sucede no solamente en Bogotá y en Colombia sino de lo que sucede en las audiencias las interrupciones a través del sistema informático ese es un hecho que no podemos negar y entonces quiero unir este punto a la segunda pregunta y la segunda pregunta es si se vulnera el principio de inmediación miren yo creo que no solamente se vulnera el principio de inmediación sino se vulnera el artículo 404 del código de procedimiento penal el 404 del código de procedimiento penal le exige al juez para valorar el testimonio elementos de actitud respuesta etcétera 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 que son necesarios practicar dentro de la inmediación objetiva y subjetiva yo puedo decirles categóricamente ustedes me están viendo yo no los estoy viendo ustedes me están escuchando yo no los estoy escuchando esa es la realidad de las audiencias frente al desarrollo yo oigo al doctor Mestre yo oigo al doctor Pava y efectivamente oigo a todos los que han intervenido con el mayor de los respetos y yo lo digo con el mayor de los cariños también nosotros podemos estar en medio del COVID querer implementar soluciones que sirvan para seguir adelantando la justicia creo que la justicia no debería pararse en ningún país ha estado parada por diferentes motivos ha estado parada por huelgas ha estado parada por paros ha estado parada por manifestaciones no debería no debería pero fíjense que hay circunstancias en donde el hecho de poner a funcionar la justicia puede traer también problemas de fondo muy fuertes y en este caso en particular lo que es la prueba en juicio oral a mí no solamente me parece que se viola la inmediación que le corresponde al juez para valorar sino a las partes para objetar y efectivamente el tema del control del testigo miren el caso del contrainterrogatorio ¿cómo voy yo a ejercer un contrainterrogatorio adecuado jurídicamente exigido y además recordemos que hay sentencias de la corte suprema que exige a los abogados defensores ejercer correctamente la labor de defensa a través del contrainterrogatorio y que entonces yo no pueda ni indicar que hay una objeción y que entre la información ni saber en qué momento la juez me vio porque si somos un grupo de abogados de 20 o 30 abogados como sucede en las audiencias nosotros no podemos desconocer tampoco la realidad de los procesos colombianos entonces ¿qué es lo que yo propongo? ¿y qué es lo que yo entiendo? si nosotros estamos viendo que en ese test de proporcionalidad estamos vulnerando derechos fundamentales no podemos poner con la analogía que inicie yo el semáforo en verde tenemos que hacer reposo ponerlo en amarillo dotar de elementos que permitan garantizar las normas procesales y no podemos con la famosa frase de y no vemos estamos en tiempo de COVID ignorar las normas procesales penales que tienen todo un contenido dentro del sistema acusatorio desde ese punto de vista sí creo no solamente se vulnera la inmediación la publicidad la oralidad sino los derechos de contradicción y derechos de confrontación desde ese punto de vista a mí sí me parece muy preocupante y por eso creo que ni siquiera el Consejo Superior de la Judicatura y eso es muy importante destacarlo tuvo en cuenta estos procesos para adelantarlos dentro de las excepciones inclusive dentro de las excepciones como lo pudieron ver solo procesos que entre otras estén para fallo en ley 600 o que sean audiencias que tengan de lectura de fallo de ley 906 el Consejo Superior de la Judicatura nunca habilitó la posibilidad de hacer juicio oral me parece que con muy buen juicio y muy buena ponderación porque efectivamente se menoscaban los principios fundamentales del sistema acusatorio y desde ese punto de vista nosotros no podemos seguir con una respuesta que puede ser cierta que puede salir de la mejor buena fe que puede ser parte de la proactividad de muchos de nosotros ah no ya que estamos en COVID excepcionemos tengamos paciencia llevemos las cosas con calma no yo creo que los principios fundamentales del sistema acusatorio tienen una lectura que no puede ser suspendida ni por el COVID ni por ningún estado de emergencia y desde ese punto de vista si se van a enfrentar a nulidades bueno claro que ahora las nulidades las sacan de tajo las desechan de manera directa porque dicen que es para dilatar y entonces simplemente las rechazan de plano modalidad que yo que ha cogido mucha fuerza y que de todos modos no es el tema pero si se debe denunciar porque las nulidades se deben tramitar no puede haber rechazo de plano pero no es culpa del COVID este tema de las nulidades sobre eso supuesto esto si quisiera finalizar diciendo no hay posibilidad de garantizar una prueba testimonial ni prueba documental y les voy a poner el ejemplo de compartir el share o la pantalla yo utilizo mucho el recurso de compartir la pantalla le vuelve muy lento el sistema pero además no todos tienen la posibilidad de estar oyendo leyendo y viendo por las particularidades del Wi-Fi o de la señal que tiene desde ese punto de vista tratar de mostrar un documento al testigo y que las partes lo vean con previa autorización del juez tampoco es fácil nosotros hemos manejado muchos procesos que tienen muchísima documentación en ley 906 y en ley 600 y creo que nadie podrá negar que tratar de hacer ese ejercicio frente a la necesidad entre otras de estar manejando el documento y decirle al testigo hágame el favor y me lee el párrafo 1 y 2 y sobre el 1 y 2 ¿cuál fue el que leyó señor testigo? no, no me acuerdo vuelvo a leer ¿cómo fue que dijo señor testigo? un momentico ¿qué fue lo que leyó el testigo? porque en ese momento se cortó la señal todo eso significa limitación categórica del derecho a interrogatorio y a contrainterrogatorio y esto no solamente es en penal yo preguntaría ¿cómo controlan ustedes en civil? doctor Ulises doctor Jairo Parra doctores todos Ramiro Bejarano y demás usted no lo más interesante de un contrainterrogatorio y de un interrogatorio directo es poder tener al testigo para poder también hacer una visualización y un ejercicio con el juez de inmediación el testigo no simplemente es el que me viene a dar una información que ojo ¿cuántos saben que estoy mirando yo en este momento en la pantalla? ustedes creen que yo lo estoy mirando a ustedes pero puedo tener 35 documentos abiertos y 35 documentos que ni conozco y dar mi versión principio general constitucional buena fe estamos de acuerdo pero dos también hay testigos que sabemos cuando van al proceso penal a que van y sobre esa base me perdonan con la mejor buena fe con el mejor ánimo con la mejor posibilidad de implementar mecanismos lo primero que hay que sugerir es una implementación de un mecanismo que logre cubrir las necesidades de un sistema acusatorio o de un sistema interrogatorio directo y contra interrogatorio alguna forma en que se visualice el sujeto de alguna manera alguna posibilidad de que el juez tenga acceso pero si todos tenemos que estar perdón la expresión en negro porque ustedes lo saben que cuando hay grupos grandes hay que manejar la pantalla en negro es decir, sin video sin audio dígame a qué horas yo tengo la posibilidad de ver lo que yo quiero ver a qué horas tengo yo la posibilidad de hacer lo que yo quiero hacer como es objetar creo que eso hay que ponerle digamos un punto de reflexión yo no es que me quiera oponer a que se practiquen las pruebas yo no es que me quiera oponer a que se adelanten las diligencias lo que creo es que cualquiera de nosotros sabe como docentes los problemas que presenta este sistema inclusive cuántas veces ustedes se dirigen a su alumno Pedro y Pedro ni siquiera contesta por ejemplo ese Cindy me puedes apagar el micrófono gracias ¿por qué? porque hubo una interferencia eso estaba todo planeado doctores y sobre esa base todo eso sucede en las audiencias así que yo creo que si se vulnera la inmediación el principio de inmediación objetiva subjetiva y es gravemente lesiona gravemente la práctica del interrogatorio y con los documentos igual mire les voy a contar una experiencia final cuánto se demora en digitalizar un expediente y ese es un tema gravísimo lo conozco por Colombia lo conozco por México y lo conozco por Nicaragua la digitalización es una de las labores más difíciles cuando los expedientes son grandes cuando tienen varios cuadernos pero sobre todo cuando tienen CDs incorporados ¿cómo digitaliza usted un CD? el CD hay que abrirlo en audiencia el CD en procesos financieros tiene toda la cantidad de elementos que efectivamente trabajan sobre la base de la corroboración de datos económicos y financieros dígame ¿cómo va a abrir usted un CD ahí cuando no sabe efectivamente ni siquiera cómo hacerlo en audiencia porque no nos ha pasado entonces finalizo aquí doctor Ulises yo creo que lo único que puedo sugerir como miembro del instituto y como parte de esta casa muy respetuosamente es que se sigan haciendo foros de profundización en el tema de la prueba y creo que allí oír a las personas que están en la práctica jueces abogados ¿cuáles son los problemas que se presentan? y creo que eso también servirá como retroalimentación para todos estos temas creo que ahí termino mis dos preguntas muchas gracias doctor Ulises bueno muy amable doctor Ángela entonces viene la pregunta para el doctor Mauricio Pava teniendo en cuenta que es un deber el de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y que están corriendo los términos de la ley para finalizar la etapa de las indagaciones ¿cuáles alternativas de solución debería implementar la fiscalía para cumplir con su deber de investigación efectiva durante los tiempos de pandemia? y segunda pregunta de una vez ¿es posible que una vez se restablezca la atención al público de la administración de justicia se revivan los problemas habituales de congestión de los despachos judiciales? ¿cuáles medidas de choque debería tomar el consejo superior de la judicatura para garantizar la efectividad de la justicia se deben priorizar algunos delitos doctor Pava? Gracias doctor Ulises voy a empezar con la última con la última pregunta hay opiniones en la materia y de jueces y dentro de estas discusiones y entendería yo un poco de la doctora Ángela por lo que dijo que debemos esperar a que se normalice la actividad judicial y la posibilidad de estar presentes en las audiencias mire yo creo y esto pues no es no es algo extraño ni una información de pocos en el tema del COVID nosotros no vamos a salir dentro de 8 días ni dentro de 15 ni dentro de 10 meses este es un tema que según la organización mundial de la salud vamos a estar en el 12 meses 18 meses y además que puede haber otras situaciones que en el futuro se presenten luego estamos en épocas inéditas y las soluciones van a empezar a tener que ser inéditas de modo que la justicia no la podemos pensar en no realizar audiencias por ejemplo de juicio oral hasta cuando se levanta el confinamiento porque además cuando se levanta el confinamiento todavía vamos a tener COVID y no vamos a poder o vamos a tener que seguir implementando las medidas de distanciamiento social de modo que sí lo ideal es poder hacer las audiencias de manera presencial por supuesto pero ese es un tema que no lo vamos a poder hacer por muchos por muchos por muchos días quiero referirme en esta pregunta también con todo cariño no estoy de acuerdo con la doctora Ángela porque en penal y antes del COVID-19 nosotros realizamos testimonios por videoconferencia las personas que se encuentran presos la ley ha privilegiado o ha ordenado que se puedan hacer de manera virtual por videoconferencia para evitar traslados costos por las dificultades para poder hacer y desarrollar las audiencias luego las audiencias por videoconferencia y los interrogatorios por supuesto que es ideal poderlo hacer presente pero estamos ante circunstancias que no son ideales estamos en un mundo donde todos tenemos que estar encerrados en las casas luego tenemos que pensar un proceso no en términos de cuál es el proceso ideal o cuál es el proceso que podemos que queremos tener sino cuál es el proceso que podemos tener y en el proceso que podemos tener si queremos que la justicia avance necesitamos implementar metodologías virtuales por supuesto hay audiencias que será sumamente difícil y tal vez improbable que se puedan realizar pero eso creo que debe quedar bajo la dirección del juez como director del proceso entonces ¿cuáles son las medidas que debe implementar el consejo superior de la judicatura? pues las medidas las debe implementar desde ya para que la justicia la administración de justicia pueda ir avanzando en descongestionar en un tiempo donde han caído los ingresos y de demanda frente a la administración de justicia y que el día que ya no estemos confinados que podamos hacer audiencias de 50 personas o de 20 personas en un recinto ese día la justicia se pueda ocupar de esas audiencias porque hemos podido evacuar todo lo otro frente a la primera pregunta y en relación con las garantías de las víctimas y que podría hacer la fiscalía yo también creo que es importante mencionar que en materia penal los términos de prescripción no están suspendidos luego si en materia penal los términos de prescripción no están suspendidos como lo ha dicho la sala penal de la corte como lo recordaba hoy el magistrado Hernández en consecuencia hay que avanzar son ilegales para que lo planteemos a modo de pregunta ilegales los actos o las audiencias que los jueces llegaran a celebrar en virtud a las posibilidades que tengan de litigio virtual yo estoy absolutamente convencido que no aún así no estén listados en el acuerdo del consejo superior de la judicatura porque hay normas que prevalecen sobre los acuerdos del consejo superior de la judicatura por ejemplo la ley estatutaria de administración de justicia en materia penal los principios rectores el artículo 10 aquí se trata es un tema yo creo que de sentido común de los jueces que dirigen las audiencias por supuesto que hay audiencias que es absoluta casi que absolutamente improbable poderla realizar en materia de juicio oral por ejemplo pero hay otras que sí se pueden realizar y le tenemos que apostar ante circunstancias inéditas que vive la humanidad con procedimientos que están autorizados en la ley que puede no ser lo que quisiéramos tener pero es lo que podemos tener es la única manera que nuestra administración de justicia siga cumpliendo la función que demanda la sociedad además y sobre todo en épocas tan difíciles como las que está viviendo la sociedad muchas gracias doctor Mauricio doctor Fernando Mestre la última pregunta que tiene dos partes para usted dicen es violatorio el derecho de defensa y contradicción hacer un juicio virtual en penal cuando la técnica de interrogatorio es indispensable cuando en la técnica de interrogatorio es indispensable mirar al testigo frente a frente que otros medios se tienen al alcance para interrogar al testigo si no se cuenta con internet bueno muchas gracias doctor Ulises bueno frente a lo último si no se cuenta con internet pues estamos bastante complicados no se puede no se puede hacer nada seguramente hay algunas audiencias hemos visto ahí lo que mencionaba de la creatividad de algunos funcionarios que se han hecho por teléfono pero no creo yo que una audiencia de juicio oral en la práctica de las pruebas se pueda realizar de esa forma entonces se necesita una conexión simultánea audiovisual para poder realizar realizar pues estas estas actividades de práctica probatoria y es un poco lo que lo que estaba planteando que obviamente como se me se me acabó el tiempo de la exposición pues no pude no pude desarrollar en la práctica de las pruebas particularmente en los testimonios que implican y requieren pues digamos esa técnica particular que se ha diseñado para nuestro sistema que es el interrogatorio cruzado y que tiene en la literatura se ha visto pues y de hecho la jurisprudencia ha adoptado varias de esas prescripciones o opiniones sobre el particular en la práctica de los testimonios la técnica la velocidad la confrontación particularmente que es como se ha dado pues ese nombre ya para ponerle un término un poco más jurídico a todo este escenario se ve se ve bastante menguada cuando cuando la digamos conexión no es no es presencial sino virtual sin duda como lo decía el doctor Pava si hay casos y los hemos tenido en multiplicidad de juicios en que el testigo es el único que digamos está conectado virtualmente y desde esa perspectiva pues se limita sin duda en temas de velocidad de conexión a veces no se oye la pregunta a veces no se oye la respuesta la imagen a veces no es totalmente clara hay cuestiones de la indemnidad que no alcance a plantear que generan dudas y de pronto hay alguien detrás de cámaras soplándole diciéndole haciéndole señas coaccionándolo en fin pero pero digamos ese tema se ve mucho más afectado cuando todos estamos en diferentes lugares cuando es solo el testigo pues digamos todos quienes estamos percibiendo junto con el juez estamos en las mismas circunstancias pero aquí no sabemos si el juez tiene mejor conexión que uno de los abogados o que el otro o que el fiscal o que el ministerio público o que el propio testigo el tema de las objeciones el control al interrogatorio muchas veces la capacidad pues de interrumpir oportunamente una pregunta o una respuesta se afecta el tema de la la utilización de documentos o evidencias para facilitar el interrogatorio para hacer más clara la respuesta para que el juez comprenda mucho menor todo eso se ve sin duda afectado en un esquema virtual con todos separados cada uno en su casa y eso no lo debemos desconocer por eso el planteamiento es digamos más que desde la perspectiva jurídica digamos que uno desde el punto de vista puramente teórico está totalmente de acuerdo con los planteamientos que ahorita hizo Ángela María pero tenemos que digamos también como decía ahora Mauricio ser conscientes de que estamos en una situación excepcional y que no necesariamente se afectan de manera grave las garantías fundamentales por lo menos no en todos los casos y entonces podemos tratar de por una parte lo que yo sugiero es adelantar ojalá en todas las demás audiencias ojalá no tantos juicios por estas dificultades si se necesita avanzar en juicios entonces tratar de avanzar en temas documentales que generan menos dificultades de estas de confrontación que son muy típicas de los testimonios y si toca tratar de avanzar incluyendo testigos pues entonces seleccionar que los jueces obviamente tienen esa información porque pues en nuestro sistema hacen parte del filtro del control probatorio en la audiencia preparatoria ellos saben desde antes cuántas pruebas son cuántos documentos qué tipo de discusiones se van a dar en la práctica en los testimonios y en cuál va a haber mayor complejidad al respecto con lo cual por supuesto pueden definir esta es una audiencia que podríamos intentar adelantar de forma virtual y esta de pronto la podemos suspender o esperar a que haya posibilidad de interacción presencial para realizarla sin duda como además nos anunció el magistrado Hernández pues la corte suprema no va a ser muy exigente y eso llamó la atención de su intervención en el término de nubilidades dijo que hay que contemplar la realidad y que la corte va a tratar pues de favorecer el avance en las actividades judiciales o por lo menos eso me pareció entenderle doctor Luis si hay necesidad pues me corrige pero sin duda hay que tratar de avanzar sí pero no atropellar hay que seleccionar adecuadamente en qué podemos avanzar hay que ser muy cuidadosos con las garantías fundamentales y particularmente con el tema de confrontación particularmente en la práctica de las pruebas testimoniales entonces ese es el llamado sin que necesariamente se tenga que suspender por completo el tema de práctica de pruebas en los juicios pues porque cuando uno generaliza muchas veces atropella pero por el contrario tampoco vamos a decir procedamos con todas las audiencias de juicio oral porque ahí podemos estar generando unas dificultades que sí comprometan la construcción pues del escenario probatorio en los juicios esa es la respuesta doctor Lice muchas gracias bueno pues doctor Mestre yo creo que hemos tenido un foro muy interesante donde ustedes han percibido si han presentado posiciones contradictorias en algunos temas eso es lo valioso de estos foros siguiendo las enseñanzas del maestro Parra esto se hace estos foros estos paneles se hacen precisamente para eso para reflexionar y esta es una casa ahora virtual donde siempre están abiertas todas las posiciones todas las opiniones todas las ideologías siempre que se expongan como se ha expuesto aquí de manera fundamentada un reconocimiento a los penalistas panelistas de hoy un reconocimiento también a la sala penal de la corte por su esfuerzo y por su dedicación también expuesto aquí por el doctor Luis Hernández saludamos a todos los que se conectaron desde los diferentes puntos del país los invitamos a los siguientes foros estamos programando de familia de derecho administrativo es decir que estamos tratando de evaluar cuáles temas son importantes para tratarlos en estos paneles el próximo foro será el día miércoles 27 a las 5 de la tarde sobre modernización de la justicia en él intervendrá el director de la corporación excelencia para la justicia Hernando Herrera y los jóvenes abogados Ana Bejarano Ricaurte Ana María Ramos y Jairo Parra Cuadros estamos también organizando para el siguiente sábado el foro o de administrativo o de penal o de perdón o de familia y se lo informaremos oportunamente a todos ustedes de esta manera terminamos les deseamos buenas noches y les pedimos que se cuiden junto a sus familias un saludo para todos gracias